¡Eso! ¡Ese es mi gorra de mi país, no jodas! ¡Para que no me confunden y no me echen bombas! ¡Jodas! Se bailan unos calcari y estamos aquí, que estaban robando un muchacho allá y le gritaron. Y nos atacaron. ¿Hasta cuándo, Dios mío? ¿Qué daño hicimos y a los colectivos no los agarran? ¡Ayer en el marido de la ciudad no le ha ganado a nadie! ¡Todos los cuartos agotaditos en la tablera! ¡Ah! ¡Pero yo ya tengo días a desvelar a nadie! ¡Pero yo ya tengo días a desvelar a nadie! ¡Para que no me agarramos! ¡A robarles las cosas! ¡Eso es la policía, es lo que son los ladrones! ¡Eso no me agarran! ¡A los colectivos no los agarran! ¡A los colectivos no los tiramos! ¡Ya basta! ¡Todos queramos que salimos con una falsita máscara! ¡Para que no perdiste gorra! ¡¿No lo hiciste en Venezuela? ¡Ya basta! ¡Toma salí todos, pana! ¡Achamos a los llevaros! ¡No, a los que se los llevaron, se los llevaron! ¡Los llevaron, se los llevaron! ¡Díganle al mundo que los dejaron solos, por favor! ¡Estos son delincuentes, es narcotráfico, son cubanos! ¡No sé, los venezolanos no somos así! ¡Esto es el holocausto! ¡Están matando! ¿Qué pasa? ¿Hasta cuándo, señores? ¿Hasta cuándo? ¿Una fiesta? ¿Una rumba? ¡Qué daño le podríamos estar haciendo tomándonos un refresco! ¡Qué daño! ¡Qué daño! ¡Toma un poquito de eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Caj�! ¡Mi tira la barra! ¡Sor последucía... ... ¡ wr�cajó! ¡No, ya, miropiño! ¿Los jugadores y demás! Gracias por ver el video.